El noveno mandamiento que tiene que ver con la mentira La mentira es faltar a la verdad en cualquier circunstancia Dice Éxodo capítulo 20 versículo 16 No levantarás falso testimonio contra tu prójimo O en otras palabras no mentirás Hay muchas formas en que el hombre falta a la verdad A nadie nos gusta que nos mientan A veces nos gusta mentir pero no nos gusta que nos mientan Nos enojamos, nos enfadamos La realidad querido amigo es de que a nadie nos gusta que nos mientan Y Dios dice en su palabra No mentirás Así es que hay distintas formas en que a veces faltamos a la verdad Dios quiere que vivamos una vida De honestidad Que seamos personas de verdad Sin embargo El mundo está cambiando Y la gente prefiere la mentira que la verdad Hay algunos que tienen Que tienen ideas relativistas Que dicen No hay nada mentira No existe la mentira Y no existe la verdad Ideas relativistas No hay nada No existe la mentira No existe la verdad Pero dos más dos Siempre serán cuatro Te guste o no lo guste O no te guste Hay una sola respuesta O algo es verdad O algo es mentira Mentira Esa es la realidad Querido amigo La mentira Es una falta a la verdad Jesús dijo Yo soy la verdad Y Dios quiere que aquellos Que le aman Vivan en verdad Vidas honestas Vidas justas Que no practiquemos la mentira Sin embargo La mentira Es algo que nos llama la atención El chisme Vamos a ver Que dice la novela Y dicen puras mentiras Y vamos a ver Que dice la noticia De los artistas Que ya se mataron Ya se divorciaron Y en la última Es pura mentira Pero nos encanta Queremos estar al día Con la vida de los artistas Y ver la información De los medios de comunicación Que nos dicen No conocemos a Dios Ni su palabra Pero la vida de los artistas La conocemos a la perfección Pero la mayor parte Que nos abran Es mentira Y es engaño Se mueve mucho El amarillismo En las noticias En los periódicos Vemos información Amarillista Que tiene que ver Con la mentira Cosas exageradas Que no son ciertas Pero que llaman La atención Dios quiere Que tengamos cuidado Con lo que hablamos Con lo que decimos Tenemos una gran responsabilidad De dirigir bien Nuestra mente Nuestra lengua Y tener cuidado De lo que hablamos O decimos Hay pecados Que vienen A través de la lengua De lo que hablamos De lo que decimos Y una de ellas Es la mentira Dios dice No mentiras No levantes falso testimonio Contra tu prójimo Es pecado la mentira Aunque algunos dicen Hay mentiras buenas Hay mentiras Que son piadosas La palabra piadosa O piadoso Es justo Así es que muchos Piensan que hay mentiras Que son justas Que no son malas Pero la realidad Es que Dios dice Es pecado la mentira Cualquier tipo de mentira Fuimos llamados A ser personas De verdad El verdadero cristiano Tiene que hablar Con verdad Con su prójimo Así es que hay una Hay una forma De mentir Y una de ellas Es levantar Falso testimonio Es mentir Engañar Decir cosas Que no son Verdad Para opacar Y desacreditar A una persona El falso testimonio Tiene como objetivo Que aquella persona Quede mal Por eso levantamos Falso testimonio Queremos opacar La veracidad De aquella persona Y mentimos Queremos Hacer quedar mal Aquella persona Esto tiene que ver Con El levantar Falso testimonio Dios quiere Que hablemos El bien Que hablemos Verdad Que no engañemos Ni torzamos La verdad Que no digamos Verdades A medias Que no exageremos En los hechos Que no inventemos Una falsedad Una mentira Otra forma De mentir Es el Perjurio Es mentir Ante la autoridad Ante una corte Eso es cometer Perjurio Mentir Mentir Ante una corte Y vaya Que se mueve Mucho la mentira Ahí La gente Se busca Un abogado Mentiroso Que conozca Bien la ley Y que dé Por inocente Al culpable Y hay gente Que tiene mucho dinero Y se busca Grandes Abogados Mentirosos Que tuercen Que tuercen La justicia Que buscan Un hueco En la ley Para desacreditar Y engañar Y al último Liberar al asesino Al criminal Mienten entre los abogados Los acusados Mienten A veces buscan Testigos falsos También Y es un mundo De mentiras No hay una corte Justa Solo Dios Es justo Vivimos en un mundo De corrupción De engaño Y hay países Donde se mueve Más la corrupción Aquí en nuestro México lindo Y querido Otra forma De decir mentiras Son los rumores El rumor Tiene que ver Con traspasar Las mentiras De unas personas A otras De un pueblo A otro De padres A hijos Con especulaciones Suposiciones Sin fundamento Donde la gente Llega a creerlas Y a compartir Un sin número De rumores De chismes De especulaciones Otra forma De hablar mentiras Tiene que ver Con la difamación La difamación Es destruir La reputación De una persona Diciendo cosas Inciertas Son cosas Que Dios Condena Hay mujeres Que hablan mal Del esposo Que exageran Hay mujeres Que se reúnen Solamente Para decir chismes Y también hombres Pero si somos sinceros Mayor parte De las mujeres A todos nos gustan Los chismes Y hablamos Y exageramos E inventamos cosas Para llamar La atención Decimos Suposiciones Imaginaciones Fíjate que yo Me imagino Yo pienso Yo creo que está pasando Esto con el vecino Y estamos mintiendo Estamos difamando El honor Otra forma De mentir Es el engaño Decir cosas Para engañar A la gente Y que la gente Crea la mentira Hay gente Que para que crea Nuestra mentira Jura por Dios Hay gente Que dice mentiras Y para que le creas A la mentira Jura por Dios Para que crean A la mentira Están usando El nombre De Dios En vano Porque están Jurando Por una mentira Para que la gente Crea Hacen juramentos Y ponen Y ponen a Dios En frente De todo Así es que Quebrantan El tercer Mandamiento Que dice A tomar A Dios En serio No le van El tercer Mandamiento No tomarás El nombre De Dios En vano Sin embargo Hay muchos Que mienten Y toman El nombre De Dios En vano Hacen juramentos Para que la gente Crea la mentira Otra forma De mentir Tiene que ver Con el lisonjeo El lisonjeo El hablar A espalda De una persona Cuando estás Frente a alguien Hablas cosas Bonitas Y te Y hasta lo abrazas Y lo saludas Pero las espaldas Hablan mal De aquella persona Eso tiene que ver Con el lisonjeo Mientras El patrón Patrón Como lo estimamos Todos los trabajadores Es una persona Admirable Patrón Pero se retira El patrón Y empezamos A hablar mal Del patrón Esa es una persona Lisonjera Que habla bonito Frente a ti Pero tus espaldas Te dan una puñalada Las exageraciones Una verdad Exagerada Es una mentira Hay gente Que inventa milagros Hay gente Que inventa milagros Pensando que Que va a exaltar a Dios Y va a quedar bien Con Dios Con sus mentiras Hay gente Que trata De llamar la atención Inventando milagros Dios me habló Dios me dijo Se me apareció La Virgen Y todos los santos Y es pura mentira Que tiene que hacer La Virgen Aquí en la tierra Y los santos Ellos están allá En el cielo No tiene nada Que hacer aquí El único Que obra Es Dios Que está Intercediendo Obrando En todo momento En todo tiempo Es el Dios Hay diferentes formas Querido amigo De mentir Hay gente Que inventa fantasías Hay pueblos Hay ranchos Donde inventan Mentiras Y fantasías Y se apareció La Llorona Y acá se aparece El jinete Sin cabeza Y la gente Lo cree Y lo comparte Y hasta Hace el libro De todas Esas mentiras Que se practican Entre ranchos Entre pueblos Cosas que llaman La atención Cosas del más allá Para llamar La atención Y se comparten De generación En generación De pueblo A pueblo Pero son puras Mentiras Hay gente Que quiere llamar La atención Tiene que decir Mentiras Hay gente Que quiere Sacar provecho Y dice Mentiras El hombre Tiene una naturaleza Pecaninosa Por naturaleza Somos mentirosos Y si no Veamos un niño Un niño De tres Cuatro años Que se cae Al suelo Se tropieza Y le preguntamos ¿Quién te tumbó? Y siempre va a apuntar Hacia alguien Aunque no conozca El mundo De la mentira Ni sea su intención Decir mentiras Pero automáticamente Lo dice Buscamos un culpable Somos borrachos Es que mi mujer Me dejó Es que a lo mejor Dios me mandó Este castigo Por tirarme A la senda Del vicio Le echamos la culpa A Dios De que se muere Nuestra esposa De que nos dejó La esposa De que se muere Nuestro hijo Es que tal vez Dios me mandó Este castigo Mentirosos Le echamos la culpa A todos Porque en vez De tirarnos Al vicio Le echamos ganas Al trabajo Y al estudio Porque buscamos Lo peor Y le echamos la culpa A mamá Y a todo el mundo Cuando los culpables Principales Somos nosotros La mentira Querido amigo Es algo natural En el hombre Por eso Dios Quiere que nos arrepentamos Él está dispuesto A ayudarnos Hay gente Que quiere impresionar Y llamar la atención Hay gente Que te vende Agua bendita Y dice Con esta agua bendita Tu matrimonio Se va a acabar Sus problemas Con esta agua bendita Va a ir bien En tu negocio La gente cree En la medalla La gente cree En el agua bendita El matrimonio No se resuelve Con agua bendita Ni con miles De oraciones Hay que haber Arrepentimiento Confrontación Hay que ponerse De acuerdo Dios respete Libre al medrío Para que se acaben Los problemas En el matrimonio Hay que enfrentar El problema Hay que pedirse Perdón Y hay que tomar La decisión De cambiar Pero el mentiroso Dice El agua bendita Pon una estampita En la cantina Para que cuide Tu cantina Este santo Y el drogadicto Se pinta A la virgen Y se pinta A Cristo Para que lo cuide Mientras roba Y hace Sus atracos Vivimos en un mundo De mentira De engaño Querido amigo A veces queremos Proteger nuestros intereses Y mentimos Es mejor hablar Con la verdad Es mejor hablar Con la verdad Hay un dicho Que dice Hay que pensar Para hablar No hablar Para después Pensar Tenemos que pensar Tener cuidado Al estar yo aquí Debo de medir Mis palabras Al estar yo aquí Frente a ustedes Tengo que tener Mucho cuidado De lo que digo De lo que hablo De lo que enseño Porque Dios Me va a llamar a cuentas De todo lo que hablo Dios me va a llamar a cuentas Si soy un falso predicador Un engañador Un embustero O si soy una persona Que hablo su verdad Y lo que hablo Está de acuerdo A su bendita Y santa palabra Tenemos que tener cuidado Con todo lo que hablamos Lo que pensamos Dios nos ha dado Verdades eternas Su palabra es verdad Jesús es la verdad Conocerán la verdad Y la verdad Os harán libres Dios quiere que salgamos De la confusión De la mentira Del engaño Es importante Conocer la verdad La palabra de Dios Es la verdad No la religión La religión es Es el invento del hombre La verdad de Dios Es únicamente la Biblia Jesús es La verdad Jesús es el camino Su palabra es la única verdad Dios quiere que conozcamos Su única verdad Porque Dios nos va a juzgar A través de su verdad De su palabra Él no va a preguntar ¿Qué religión tienes? ¿Seguiste la religión De tus padres? No Él va a preguntar ¿Seguiste mi palabra? ¿Guardaste mis mandamientos? ¿Seguiste mi enseñanza? ¿Te arrepentiste De la mentira Del pecado Del robo Del adulterio Y de la borrachera? Dios quiere que nos arrepintamos Y cambiemos Querido amigo Dios es un Dios Que ama la verdad En lo íntimo Dios es santo Y es bueno Y es un Dios De verdad Y Dios quiere que Cada uno de nosotros Practiquemos su verdad Su palabra Se cumplirá Porque es la verdad Jesús dijo El cielo La tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán La palabra de Dios Se cumple La palabra de Dios Es verdad Tenemos que decir La verdad Pase lo que pase Suceda lo que suceda Tenemos que usar Palabras verdaderas Tenemos que alejarnos De la gente mentirosa Que nos causa problemas Es mejor no tener amigos Que tener como amigo Un chismoso Un mentiroso Un hablador Es mejor enfrentarlo Y decir ¿Sabes qué? No digan mentiras Mejor no te acerques a mí Si traes rumores Si traes mentiras Y vas a hablarme Fantasías y cuentos Mejor no quiero tu compañía Ni tu amistad Pero ¿Qué hacemos? A veces callamos Callamos ante la mentira Y el que calla Es cómplice Y el que calla Otorga El que ama la verdad Va a rechazar la mentira El que ama la verdad Va a predicar la verdad Decir la verdad Sin importar las consecuencias Es lo que Dios quiere Querido amigo Estamos guardando El noveno mandamiento Querido amigo No mentiras No levantaras Falso testimonio Yo te invito a recapacitar Querido amigo Yo sé que todos hemos pecado Hemos faltado a la verdad Alguna vez Pero es tiempo de pedir a Dios Perdón Y tomar en serio a Dios Y seguir su verdad Y andar en verdad Y vivir y practicar la verdad Hemos hablado Hemos hablado acerca de El noveno mandamiento Mañana si Dios nos permite Hablaremos acerca del décimo Mandamiento El noveno mandamiento Es no levantarás falso testimonio Contra tu prójimo Es no decir mentiras Es amar la verdad En lo íntimo Que Dios los bendiga a todos Y una excelente tarde Gracias por ver el video